¡Suscríbete al canal! Has estado no precisamente de buen humor, digamos que has estado en una especie de reconstrucción interior. Estás buscando tu centro, estás buscando cuáles son las cosas que te hacen feliz, cuáles son las cosas que no quieres seguir tolerando en tu vida y cuáles son las que tú estás precisando en este momento para ser feliz. Esto ha hecho que de alguna manera la gente piense que tú estás enojada o enojado con otras personas, que estás de mal humor, etcétera, cuando esto no es así. La comunicación es bien importante cuando estás pasando por este tipo de procesos. Ya lo hemos hablado en otros momentos, Scorpión. La gente no trae una bola mágica por ahí guardada en el bolsillo o en la bolsa de mano. Lista para adivinar si estás de buenas, de malas, si estás triste, si estás simplemente molesto porque te hicieron algo. Así que sobre todo con la gente que amas esta semana, la comunicación va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque de repente puedes tener momentos altos donde te puedes sentir feliz, muy seguro de lo que está pasando a tu alrededor. Y de repente te puedes sentir muy desilusionado de las personas que te rodean. Puedes sentir de repente que estás un poquito deprimido. Pero esto es normal porque estás teniendo un reacomodo. Y cuando tenemos reacomodos casi siempre son para bien. Y digo casi porque esto depende mucho de nuestra actitud ante la vida y ante las situaciones que se nos van presentando. Y esta es una de esas semanas donde vas a lograr tener muy buena comunicación y conexión con aquellas personas a las que tú amas. Y por qué no decirlo también con las que no amas, con esas personas que son parte de tu trabajo, con esas personas que pueden ser clientes o amigos tuyos, pero que no son precisamente cercanos. Esto hay que aprovecharlo definitivamente cuando andamos con una buena comunicación, cuando andamos fluidos en nuestro lenguaje. Hay que aprovecharlo, sobre todo aquellas personas que se dedican a las ventas. Pero bueno, esto es en general. Ahora vamos a ver cómo me les va a ir a los casados, ¿ok? En el amor para las parejas. Bueno, para el amor va a ser una buena semana sobre todo para los casados. Sí, sí, yo sé, yo sé que estás pensando, pero ¿de qué habla la abuela? Si me he dedicado a discutir, sí, pero esta semana vas a traer. Ahora sí que hasta arriba la comunicación. Así es que hay que intentar el diálogo y casi te afirmo que vas a arreglar cualquier problema que traigas. Otra cosa importante aquí para los escorpiones. Digamos que los escorpiones son picocitos, sí, sí, como un chilito habanero. De esos que están sabrosos, mis ángeles, pero ¡ay caramba! ¡Cómo pican! Y ustedes son adorables, son amigables, tienen muchas cualidades, pero de que se ponen de malas. ¡Madre mía! Porque aparte de que como no se les olvida nada, Dios mío. Vamos a tratar de hacer un lado eso de me hiciste, me dijiste, no es que tú no me apoyas, eso vamos a dejarlo a un lado esta semana y vamos a tratar de buscar el diálogo con esa pareja, ya sea porque están teniendo problemas con la familia política, ya sea porque están teniendo problemas, porque la pareja no está cumpliendo con las obligaciones que pueda llegar a tener, ya sea porque la pareja anda por ahí de ojo alegre, ya andan ustedes un poquito molestos. Pero sí hay que intentar el diálogo, mis ángeles. Yo sé que esto a veces no es fácil, pero para escorpión esta semana va a ser muy necesario, sobre todo en la pareja. Si ustedes sienten que aman, si ustedes sienten que son felices con la persona con la que están, pues hay que tratar de rescatar la relación. Yo no digo que no, si están al lado de personas que ya son insufribles, personas agresivas, personas que en lugar de hacerlos que quieran ustedes salir adelante, personas que me los pongan de buen humor, son personas que me les amargan la existencia, que me los hacen infelices, pues entonces, mis angelitos, es momento de dejar esas relaciones. Pero cuando amamos, sí hay que tratar de arreglar nuestros problemas, ¿de acuerdo? Entonces, en el amor me les va a ir muy bien esta semana, a los que decidan sentarse a dialogar. A los que no, pues vayan preparando la maleta, mis ángeles, porque lo más seguro es que inicien una separación. Y bueno, en el amor para los solteros. ¡Ay, pilluelos! Ustedes van a andar derramando amor a su paso. Sí, sí, mis ángeles van a andar de lo más sensuales, pero eso sí, ¿eh? Hay que bajarle dos rayitas a las exigencias, porque miren que esta semana he tenido contacto con tres o cuatro escorpiones, que cuando hablan de esa pareja ideal que están buscando, mis ángeles, pues nada más que quieren modelos de esas que van a participar a los concursos de belleza. Y esto no siempre es posible. Les recuerdo que en las revistas y en la televisión existen ciertos efectos que hacen que la gente se vea perfecta. Pero ya cuando se encuentran con las personas, pues, ¿qué creen? Son humanos totalmente normales. Ya por ahí en algún cafecito les voy a platicar de cierta artista que me tocó conocer a mí sin maquillaje, y que yo pensaba, mis ángeles, que era todo menos un artista. Así es de que, ojo, con esas expectativas altísimas. Y yo creo, mis ángeles, que tenemos que buscar pareja de acuerdo a nosotros, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros estamos proyectando, y no tanto a lo que merecemos. Entonces, ¿por qué digo no tanto a lo que merecemos? Por aquello, mis ángeles, que ya lo decían las abuelas, ¿eh? Sí, sí, desde antes de mi mamá y de la mamá de mi mamá y de la mamá de mi abuela, etc. Ya se decía mucho esa frase que dice en la vida, busca a quien te quiera y no a quien querer. ¿Por qué? Porque lamentablemente a quien queremos no nos quiere, mis ángeles. Y a quien nos quiere, pues, ¿qué creen? Nosotros no los queremos. Así es de que vamos a hacer por ahí, pues, digamos, un pequeño examen. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué estoy solo? Porque eso me toca mucho a mí. Que de repente me dicen, es que no sé qué me pasa, que estoy solo o sola todo el tiempo. Bueno, mis ángeles, si buscamos a Brad Pitt, creo que va a estar un poquito difícil. Pero si echamos una miradita a la gente que tenemos alrededor, esas personas con las que nos sentimos bien, esas personas que nos agradan realmente, de ahí somos. No me refiero a las compañías en internet, mis ángeles, porque podemos tener muchísimos amigos virtuales, pero no hay como salir a la calle y poder ver a los ojos a la persona con la que estamos dialogando. ¿De acuerdo? Entonces, los solteros, mis ángeles, tienen una buena semana, pero si están en busca de pareja, hay que bajarle dos rayitas y hacer realistas, sobre todo. En cuanto a su salud. Bueno, los escorpiones esta semana deciden cuidarse un poquito más, que no les extrañe si de repente tienen ganas de hacer ejercicio, o si se ven en la farmacia comprándose un frasco de vitaminas, o de repente no poniéndole azúcar al café, porque resulta que es tóxico y se lo van a tomar puro, porque van a ser naturales. Esto, qué bueno, mis ángeles, porque creo que es lo que me les está haciendo falta a muchos. No hay que olvidar que cuando hacemos ejercicio, mis ángelitos, hay sustancias que se nos mueven en el cerebro, que nos ayudan a sentirnos más felices, a sentirnos mejores. Así es de que mínimo la bicicleta fija, una caminadita, o ya si no tienen ni caminadora ni bicicleta, pues una carrerita en fijo, mis ángeles, delante de la televisión, en lugar de estar de sedentarios. Van a ver cambios agradables, ejercicio que no sea demasiado fuerte para ustedes, pero que sí me les deje un beneficio. Los va a hacer que se sientan mejor físicamente, que se vean mejor físicamente, y que estén de mejor humor. No tienen de qué preocuparse esta semana en lo referente a la salud. Ya saben, la recomendación es la de siempre, el bicho por ahí anda, mis ángeles. Todavía no entramos a época de fríos, y ya vemos que está causando estragos. Así que a cuidarnos, no se me quiten el cubrebocas, y no lo traigan de hamaca de papada. Sí, sí, me toca mucho verlos en la calle, que de repente traen el cubrebocas, tapándoles la boca nada más y la nariz al descubierto. Mis ángeles, va ajustado desde el puente de la nariz, bien apretaditos y se me salen a la calle, para que me garanticen que por aquí van a seguir. Fuera de esto, no tengo recomendaciones, mis ángeles. A vivir la vida esta semana y a ser felices, porque traen una semana bastante buena los escorpiones. Y bueno, en el trabajo. Hay que dejar de quejarnos, mi querido escorpión, porque tú y yo sabemos que no le has dedicado ni el tiempo ni las horas necesarias a tu trabajo. Y esto no tanto por no querer, en realidad esas cabecitas han estado llenas de problemas de la familia, que los problemas que traemos económicos, de repente que el amiguito X o Y ya te contaron algo triste, pero sobre todo porque estás en un reacomodo, no estás del todo conforme con lo que estás viviendo, no estás del todo conforme con tus resultados. Y esto créeme que es totalmente normal. No te me estés exigiendo demasiado, escorpión, porque lamentablemente las cosas en este momento creo que no están como para ponernos muy delicados. La mayoría andamos un poquito deprimidos, así que arriba ese ánimo, concéntrate en tu trabajo. Septiembre puede llegar a ser un muy buen mes para ti. Así es que vamos a comenzar a mentalizarnos. Y bueno, el cierre de mes, pues tal vez estés preocupado, confía en que las cosas van a salir bien. Y ánimo, escorpión, tú siempre caes de pie y siempre tienes esa capacidad de regenerarte, sin importar qué sea lo que esté pasando a tu alrededor o qué sea lo que te haya pasado a ti. Eres fuerte, eres un guerrero, confía en eso y no te me preocupes. En el trabajo a dedicarse a sus cosas, no se me preocupe más de lo que puede por lo que no puede hacer y lo que sí debes de hacer es poner en orden todo lo que tenga que ver con tu trabajo. Ya sean esas citas, esos clientes, no sé, pequeñas cositas que has dejado para mañana, para pasado, porque no has tenido ganas de hacerlas, este es el momento de que te me pongas a trabajar. No es una semana en la que vais a tener problemas con nadie, pero de cualquier manera sí es una semana para que pongas en orden las cosas. ¿Por qué? Para que no te vayan a pedir algo que no tengas y vayas a quedar como poco profesional porque esta no es la imagen que le gusta dar a escorpión. Tú eres muy responsable. Así es de que a ponernos al día y a tener una semana de trabajo tranquila porque es lo que vamos a tener. No te me preocupes demasiado, ya lo sabes. No podemos dar lo que no tenemos. Vete a tu ritmo, vete con calma y vamos a tratar de concentrarnos más en el trabajo y menos en los problemas familiares y personales. ¿Cómo te va a ir en el trabajo? Pues bien, no va a haber mucho avance, tampoco vas a tener problemas, pero sí es el momento de ponernos a trabajar durísimo porque septiembre tiene que ser un muy buen mes para los escorpiones. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos y por qué no con la pareja, la semana, como ya te comentaba, va a ser una buena semana, pero tenemos que tener comunicación con la gente cercana, ya sea con tus mejores amigos, con papá, con mamá, con tu pareja, con tus hijos, para hacerles saber que si nosotros de repente estamos serios, no es porque estemos enojados con nadie o que queramos tomar distancia de alguien. Simple y sencillamente, pues, estamos pasando por una etapa de reacomodo y estamos buscando la manera de volver a encontrar nuestro centro. La familia, si tú de repente estás serio, pues puede pensar que estás molesto por algo que te hicieron o te dijeron y puedes estar mandando un mensaje equivocado. Y no hay que olvidar que, sobre todo en estos tiempos, escorpión, la gente está confinada, la mayoría aún pudiendo salir a la calle. Tratamos de no hacerlo y el ver a las personas 24 horas al día, pues llega a ser un poquito difícil. Esto muchas veces causa fricciones, no porque no quedamos a las personas o nos caiga al mal, pues simplemente, pues ahora sí que estar tanto tiempo encerrados, tensos, pues descargamos en ocasiones la furia, el coraje, la frustración en la persona equivocada. Y esto, pues la mayoría de nosotros lo sabemos, así es de que cuando vemos una cara seria, generalmente ya estamos a la defensiva y esto de alguna manera altera la armonía del hogar. Cuando nosotros lo dialogamos, lo platicamos, ¿sabes qué? Me siento un poquito triste, no encuentro mi lugar, estoy ahorita en un proceso de ver qué es lo que necesito, etcétera. Pues de alguna manera, ya si nos ven serios, no nos hace mucho caso. Así que hay que hablar con la familia, Scorpión, y no confiarte a que, ay, no, es que ya me conocen y ellos lo saben. No, ellos no lo saben. Tienes tú que decírselos. Por otro lado, con los amigos, es muy probable que esta semana se te pidan algunos consejitos. Trata de no ser demasiado claro con esas respuestas que te piden. Sí, sí, ya sabes a qué me refiero. Scorpión, si algo tienes, es que si te dicen, dime la verdad, si la dicen. Y son verdades muchas veces muy dolorosas. Yo aquí se los he dicho a todos los signos en diferentes ocasiones. Los seres humanos somos realmente extraños. Todos estamos diciendo continuamente, a mí, dime la verdad, odio la mentira. Pero el día que nos dicen una verdad, a nosotros, o nosotros se la decimos a alguien, el nombre es la hecatombe. No, mis ángeles, arde Troya, no me quieres, me tienes envidia, no me aceptas, o sea, es terrible. Así es de que vamos a ser muy cuidadosos con esos consejos que demos, con esas verdades que nos piden. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, mis ángelitos, ustedes, como ya lo dije, son muy claros. no lo hacen con mala intención, pero muchas veces, pues se les toma a que lo están diciendo con maldad, o porque quieren agredir, etcétera. Vamos a tratar de evitarnos ese tipo de problemas estas semanas. Si me les piden un consejo, hay que darlo, mis ángeles, pero siendo muy cuidadosos con las palabras. ¿Ok? Bueno, pues fuera de esto, la semana, pues creo que se les va a presentar bastante bien también a nivel familiar. Aquí el problema van a ser ustedes, mis ángeles, no la gente a su alrededor. Así es de que es importante el dialogar, el sentarnos a hablar de cómo nos sentimos para no mandar mensajes, mis ángeles, equivocados. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Me alargué un poquito más que con los demás porque los di que iban a andar un poquito más tensos. A echarle ganas a la vida, mis ángeles. Afuera hay un mundo que nos está esperando que tal vez no lo vamos a vivir como lo vivíamos hasta hace un año atrás, pero créanme, mis ángeles, que los seres humanos nos adaptamos rápidamente a todo y pronto esto va a quedar como, pues, algo malo que nos pasó en algún momento y la vida va a seguir. Me les espera el amor, me les espera trabajo, me les espera dinero, me les esperan muchas cosas allá afuera. simplemente hay que resistir un poquito más, ¿de acuerdo? Bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, me regalan un like, mis ángeles, a mí me sirven muchísimo. Si quieren ayudar a la abuela, ya saben, hay que compartir este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, si no estás suscrito a mi canal ¿qué estás esperando? Aquí yo te regalo gratis un jalón de orejas. Dime quién te regala jalones de orejas. Nada más aquí la abuela Gina, así es de que suscríbete a mi canal. Y bueno, mis angelitos, bendiciones, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Gracias.